Ninguno, ninguno. La producción de IPC se queda en Argentina para producir la gasolina y el diésel. Jamás ha venido producción de IPC a España, jamás. Es un mercado en sí mismo cerrado. Por tanto, esto no va a tener ninguna repercusión ni en los precios, ni en las compras, ni en el aprovisionamiento. Cero. ¿Qué es esto? Que es quizá el caso más grave de lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es las importaciones? Yo no he hablado con el presidente del gobierno ahora. El presidente del gobierno encargó al ministro de Exteriores y al ministro de Industria la gestión de esta crisis. Y ellos han estado liderando todo este proceso. Hay un equipo de mucha gente que está trabajando para ello, informando en tiempo real al presidente del gobierno. Sé que ayer hubo una reunión en Moncloa, porque he sido informado de ello, a lo cual me han pedido opinión, etc. Y yo estoy convencido que nuestro presidente va a hacer lo que tenga que hacer en beneficio de lo que él siempre ha dicho, que es el interés, el respeto a la seguridad jurídica. Ya no es el interés de una empresa u otra. Es el respeto a la seguridad jurídica y al mantenimiento de las reglas de juego. Por tanto, el gobierno está absolutamente informado por mí, está actuando de una forma decidida y estoy convencido que cualquier cosa que haga, tenga o no tenga éxito, merece el agradecimiento.